Experiencia y capacidad Henry Torres, alcalde 2018 El RIMAC está contigo Henry Torres, apoyando el deporte, la cultura y la educación Henry Torres, con la juventud Henry Torres, con vocación de servicio para su distrito Henry Torres, con el adulto mayor, súbete al trencito Todo el RIMAC necesita un gran alcalde Hombre honrado y honesto al trabajar Que haga obras asfaltando los caminos Y veredas para poder caminar Ordenando a plazuelas y mercados Asentamientos humanos apoyará Siempre cumple cuando algo ha prometido Todo el RIMAC sentirá felicidad Apoyemos a Henry esta vez Porque tiene experiencia y sabe Amigo Henry, no sabrás corresponder A la alcaldía llegarás tú esta vez Sus calles y te vi limpias Porque es consumidor Todo el RIMAC, orgullo de la nación De Lima es lo primero Del Perú es lo mejor Y marca el 300 porque es el símbolo ganador De Lima es lo primero Del Perú es lo mejor Y marca el 300 porque es el símbolo ganador Oigan Henry Torres Alcalde 2018 Súbete al trencito Avanza país Experiencia y capacidad Henry Torres Es del pueblo y para el pueblo Henry Torres Con vocación de servicio para su distrito Súbete al trencito Avanza país Avanza el RIMAC Henry Torres Con vocación de servicio Apoyando la juventud Y la cultura Apoyemos a Henry esta vez Porque tiene experiencia y saber Henry Torres Henry Torres No saberás corresponder A la alcaldía Llegará él esta vez Henry Torres No saberás corresponder A la alcaldía Llegarás tú esta vez Sus calles y te vi limpias No porque es con su verdor Todo distinto Y tu rima Orgullo de la nación De Lima es lo primero Del Perú es lo mejor Y marca el 300 porque es el símbolo ganador De Lima es lo primero Del Perú es lo mejor Y marca el 300 porque es el símbolo ganador Marca el 300 porque es el símbolo ganador Y marca el 300 porque es el símbolo ganador